Medios nacionales como El Espectador dieron a conocer hoy la noticia del fallecimiento de quien fuera uno de los más importantes presentadores de noticias en nuestro país, José Fernández Gómez. El periodista español se convirtió en la estrella de las noticias en Colombia al presentar informativos como Noticiero de las 7 y Noticiero Nacional. También presentó el programa concurso Como le parece. Hace una semana ocurrió su deceso y hasta hoy su familia dio a conocer la noticia. El comunicador tenía 95 años y falleció en Betesda, Estados Unidos.